Continuamos y tenemos información en vivo junto al Ministro de Educación, Edgar Pari, Diana Doria Medina, en el lugar con todos los detalles. Diana, muy buenos días. Adelante, estamos contigo. Efectivamente, Jocelyn, después de ocho horas de trabajo, de diálogo, el Ministro de Educación va a dar a conocer cuáles han sido las resoluciones en que se ha quedado. Por favor, escuchemos. Yo creo que realizando vanamente los esfuerzos, cuando en un principio de los cinco puntos, la central obrera también ha presentado su pliego petitorio correspondiente, producto de las dos confederaciones, de la solicitud de las dos confederaciones. ¿Esos puntos cuáles son? El tema de lo que es el presupuesto y el Congreso Educativo, en donde ya se analizó, ya con anterioridad, el día lunes cerramos los puntos de Congreso y como también el tema de lo que es el presupuesto. Además, la COF también solicitó el análisis de lo que es la situación de la currícula, que ellos llaman, nosotros, los contenidos curriculares. Los tres puntos cerramos con una recomendación, con la recomendación que no se analiza más. La particularidad, el primer punto, el presupuesto se traslada para poder analizar en el Congreso Educativo. Y el Congreso Educativo, obviamente, está en pleno curso, que eso no tiene vuelta atrás. Y en lo que respecta a la currícula, también nos han planteado de que hagamos la flexibilidad, que eso lo hemos ratificado, que es flexible, y también que no sea obligatorio en todas las unidades educativas, y así lo están desarrollando. De ninguna manera estamos suspendiendo, eso queremos que quede bien claro. Claro que sí, aclaramos de que es no obligatorio en todas las unidades educativas, sino procesualmente se va a ir aplicando paulatinamente. Por eso llamamos ya flexibilidad. Pero nuestros colegas de la CTV nos han pedido de que sea los cinco puntos sonar. Y nuevamente volvemos a tocar el tema de analizar el presupuesto educativo. Hemos analizado la currícula otra vez y lamentablemente no pudimos arribar a acuerdos satisfactores. Que eso es lo que queremos expresar. Hemos recibido bastantes insultos de toda naturaleza, que eso lo han transmitido de manera directa, lo han escuchado, y lamentablemente una falta de respeto total de muchos de los colegas. Y eso sentimos mucho que todo eso haya pasado. Pero nosotros como gobierno siempre con esa predisposición de dialogar, de responder, tomando en cuenta la realidad presupuestaria del Ministerio de Educación. Los mismos estamos respondiendo a esa necesidad. Lo que ellos querían es que respondamos todo de manera óptima, como el caso del presupuesto. ¿Cuántos puntos más? Como el caso de lo que es suspensión o nada del tema de la currícula. Por lo menos cuatro mil ítems. ¿Cuántos ítems más vamos a dar en el tema de los ítems? ¿Cuántas horas más vamos a dar en el tema de lo que es el déficit histórico? Cuando nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. O sea, ninguno de ellos es válido. Cuando nosotros en tema de ítems les hemos expresado, ejecutado eso, nosotros vamos a continuar con la gestión. Pero en ese momento no lo podemos decir cuánto. No, nosotros no vamos a negar, ni mucho menos vamos a dejar de hacer, sino más al contrario, seguiremos trabajando para seguir generando más ítems y poder seguir atendiendo a estas necesidades. Entonces, yo creo que es importante destacar. Lo primero, uno, hasta el extremo que hemos llegado de expresarnos de nuestras organizaciones sociales, que son ovejas, lamentablemente, hasta el extremo. Eso es lo más lamentable y lo más duro, que no podemos nosotros expresarnos como maestras y maestros de esa naturaleza. No lo digo yo, hay que revisar en su misma transmisión directa, pero nosotros no podemos callarnos. Son nuestras organizaciones sociales que coadyuven en el trabajo en todo aspecto y creo que aquí merecen todo el respeto. Y hasta tildarnos, tal vez la palabra no es la correcta. Bueno, lo han expresado de que nuestros funcionarios en las direcciones departamentales son unos sirvientes. Entonces, miren al extremo que hemos llegado como maestros y maestros. Entonces, lamentamos mucho que todo esto haya pasado. Nosotros estamos haciendo conocer lo que corresponde. No queremos nosotros sobredimensionar, sino que se revise su transmisión directa que lo han hecho los colegas. Pero, sin embargo, nosotros predispuestos vamos a seguir trabajando lo que hemos expresado. Tanto en ítems como también en seguir generando mayor cantidad de horas que estaba prevista para el 31 de mayo. Nosotros vamos a seguir respondiendo como Ministerio de Educación y no vamos a parar. Lo importante es responder a esa necesidad de ítems y de déficit histórico, tanto al colega como también a la unidad educativa. Ministro, por favor, los maestros han señalado que el trato es el mismo con el sector rural que con el magisterio urbano. Que el tema de los ítems no debería ser en la misma dimensión para el sector rural que para el sector urbano. Miren, yo creo que aquí las necesidades son las mismas. Y lo que ellos nos expresan es por qué lo hemos dado más horas al sector rural. El trato es igual. No se trata de atender cuando estamos en conflicto. Se trata de atender cuando nosotros tenemos la predisposición de atender. Y lo hemos expresado desde un principio. Que lo vamos a atender a partir del mes de abril y hemos cumplido en el mes de abril. Hoy hemos expresado que en el mes de mayo, fines de mayo, les vamos a dar mayor cantidad de horas para seguir atendiendo y lo vamos a cumplir. Y creo que aquí no podemos nosotros hacer ni diferencia, no podemos hacer diferencia de ninguna naturaleza. Ni el sector rural ni el sector urbano. Todos tienen las mismas necesidades que tenemos que responder a cada una de las unidades educativas y a cada uno de los colegas que están trabajando con el tema del déficit histórico. Pero con este antecedente, por primera vez, desde la gestión 2022, estamos atendiendo ese déficit histórico con esa voluntad de responder a esa necesidad que ellos han planteado. Ministro, ¿qué es lo que está connotando toda esta posición? ¿Cuántas propuestas ha presentado el gobierno nacional al sector? ¿Y cuántas han sido rechazadas? ¿Qué es lo que demuestra hasta el momento? Por un lado, y una segunda consulta, por favor, ministro. El día de ayer el presidente ha señalado y ha pedido justamente de poner actitudes de los sectores para poder apuntar a la calidad educativa. Más de siete reuniones que hemos tenido. Y en cada una de las reuniones hemos intentado plantear desde un principio, lamentablemente, condicionamientos, condicionamientos de que liberen, condicionamientos de que tenemos que trabajar con las 31 federaciones, condicionamientos de toda índole. De toda índole. Nosotros nunca hemos negado sentarnos. Y bien, ahí estábamos escuchando las palabras del ministro de Educación, Edgar Pari, respecto a la reunión que se ha tenido nuevamente junto a los magisterios urbanos. Recordemos que ayer ellos estaban analizando la propuesta del ministro de Educación y ha ratificado nuevamente el llamado al diálogo y, claro, la voluntad de poder negociar, ya que la malla es flexible. Continuamos.